Lo cual adelanto que sí es posible que se pueda tomar 28 del terreno de fibra al día a pesar de estar siguiendo una dieta baja en forma. Los formas son un grupo de carbohidratos de cadena corta o azúcares que son muy fermentables y aparte comparten características como ser de pequeño tamaño y de absorberse muy mal o no absorberse en absoluto. Este grupo incluye folialcohólicos como el solito y el maritol, oligosacáridos como los frutanos o los galascanos, la lactosa y la fructosa. En este recuadro tenéis los diferentes subgrupos que hay de formar y los alimentos que los contienen en mayor cantidad. Como veis, las frutas lo que suelen tener son el fructosa y solitón, mientras que los vegetales lo que suelen tener son frutanos y manitón. Los galón cereales lo que contienen son frutanos, mientras que la legumbre lo que contiene son calastanos. Los galastanos son los que vaya a ver como GOS, que es el acrónimo de galacto oligosacáridos, pero lo voy a llamar galastanos porque es más fácil para mí nombrarlo. Los frutos secos se pueden tomar a excepción de la nuez, de los pistachos y la unacardos, porque tienen muchos frutanos y galastanos. Hay mucha gente que se piensa que los lácteos están excluidos de la dieta FOMAS, pero realmente en la fase restrictiva se pueden tomar si son sin lactosa o si hay suficiencia de tolerancia a la lactosa. También se podría tomar opciones bajas en lactosa, como por ejemplo, la dieta FOMAS, la dieta FOMAS se implementa siguiendo una serie de fases y después de que este nutricionista haya evaluado si una dieta restrictiva es adecuada para ese paciente, ya que no será adecuada para todos los casos, entonces le diseñará un menú en el que se excluye los alimentos que tiene más contenido en FOMAS y esta fase durará de unas dos a seis semanas, dependiendo del caso. Porque una vez que finaliza esta primera fase, se debe hacer una evaluación de la respuesta que ha tenido ese paciente a la dieta, ya que si te estás insegurado de que realmente ha tenido buenas adherencias y de que no ha habido otros factores ajeno a la dieta que hayan hecho que no se hayan mejorado los síntomas, como por ejemplo la toma de ciertas medicaciones, si aún así ese paciente no ha mejorado suficientemente sus síntomas, entonces se considerará este tipo de dieta no adecuada para este paciente y se debería cambiar de abordaje nutricional. Pero si por el contrario este paciente sí que ha mejorado mucho su sintomatología, entonces se procederá a la segunda fase de la dieta, que consiste en la resolución del alimento. Para que lo vean más posteriormente, lo he puesto aquí este R4, a esto yo le llamo retos o pruebas de provocación, porque lo que queremos hacer es evaluar la intolerancia específica que tiene ese paciente a cada uno de los subgrupos de formato. Entonces, una vez que hemos controlado la sintomatología, con la primera fase de la dieta, la restrictiva, lo que vamos a hacer es, durante ese día, no va a tomar nada más que tenga formato, es que básicamente carne, pescado, huevo, o arroz, o derivado del arroz, y en una de esas comidas vamos a darle, vamos a provocarle con un alimento que tenga exclusivamente el azúcar que queremos evaluar. Por ejemplo, si queremos evaluar su tolerancia a la fructosa, podemos darle 50 gramos de mango, y ver cómo responde. Que no tiene ninguna sintomatología, entonces repetimos un segundo día. Que no tiene sintomatología, un tercer día, y luego día del cuarto siempre se ha descansado por si hubiera algún efecto retrasado. Que el primer día haya una sintomatología, está claro que tiene una tolerancia grave, y ya no debemos seguir provocándole. Entonces, ¿qué es que esto lo ha tolerado muy bien? Pues la próxima vez lo mismo nos podemos plantear, incluso provocarle con más cantidad. A ver, este recuadro es muy simplificado, esto realmente no lo hacemos así. Lo que hacemos es, damos cantidad, una cantidad mínima, por si intolerante, enterarnos con la cantidad mínima, y no con una dosis alta. Y luego, conforme va pasando lo que ya, se va incrementando la dosis. Pero bueno, esto es para que hagáis una idea, más o menos, de cómo se hace. ¿Que queremos evaluar la sustancia de solvitón? Pues para el modo de aguacate, que como vais a ver luego más delante en una gráfica, el único formato que contiene es solvitón. Y si no lo toleran, pues está claro que tiene intolerancia de solvitón, y no es necesario que se acarte del aliento. En general, no estoy muy a favor, porque lo que valoran es la malabsorción de la azúcar, no la intolerancia. Y malabsorción no siempre equivale a intolerancia, ya que de un 30 a 45% de población puede tener malabsorción de sustosa, y sin embargo, sí que toleran bien la sustosa si no toman una cantidad demasiado elevada. Os lo explico y por qué. Estas azúcares causas en la dermatología, explicaréis por qué, lo entenderéis muy bien, por qué malabsorción no equivale a intolerancia. Pues bien, aquí tenemos tres ejemplos, que queremos evaluar la troncia en manitol, pues podemos utilizar la coliflor, que lo único que tiene es manitol. Bueno, hay gente que tolera muy bien el solitón si lo toma solo, o incluso la sustosa si la toma sola, pero la combinación de la sustosa con el solitón, como ya comentaré más adelante, que comparo también con otras fotos a dos, entonces es lo que les acerba muchísimo la sintomatología y ya no tolera. Por tanto, si la he ido bien con la prueba de la sustosa del solitón, entonces pasamos a hacerle la prueba con los dos azúcares. Igualmente evaluaremos los sustanos o los galastanos. ¿Por qué, por tanto, hacer estas pruebas de evaluación? Porque la tercera fase, que es la de la personalización de la dieta, tenemos que ver muy bien, tenemos que saber muy bien qué cantidad tolera el calafumab, porque queremos que tomen la máxima cantidad de fumab que sea posible, porque tiene un efecto prebiótico muy beneficioso para su salud. Entonces, por ejemplo, si vemos que ese paciente tolera muy bien los sustanos, pero no tolera los galastanos, pues a la hora de ponerle frutos secos, en vez de aconsejarle almendras que tienen muchos galastanos, pues mira mejor, en ejemplo, la nuece de Brasil tiene más galastanos, mientras que la nuece de pecan lo que tiene son más sustanos. Pues entonces, en lugar de aconsejarle nuece de Brasil, la cosa que haríamos que tome nuece de pecan o la de macadamia, que son las que mejor se toleran co-diferencias. Vale, en este gráfico, no sé si lo veis de atrás, tenéis algunos vegetales y como veis, lo que tienen principalmente los vegetales son frutanos y maritones. Si fijáis, el ajo, aunque os digan que tiene mala asociación a la fructosa, tampoco vais a poder tomar ajo, ¿por qué? Porque tienen muchos frutanos, a pesar de que no tiene fructosa, sí que os sientan muy mal. Con esto quiero decir que aunque digan que tenéis mala asociación a la fructosa, puede haber otro azucre responsable de vuestra sintomatología, por lo que si os da un listado por los alimentos que sólo tienen en cuenta su contenido de fructosa, no vale para nada, porque a lo mejor vosotros tenéis una intolerancia a alguno de estos otros formatos. Si os fijáis, el maíz tiene bastante sorbitol, por eso, aunque luego aconsejaréis que toméis pecan sin gluten, porque el pecan con gluten suele tener muchos fructanos, la excepción es el pan de estos con harina de maíz, porque a quien no tolere el sorbitol le va a sentar bastante mal. Sin embargo, el almidón de maíz como escena sí que se tolera bastante bien. Si os fijáis, la coliflor lo único que tiene es el manitol, por eso me gusta utilizarla para hacer la pro-regulación del manitol. Y si, por ejemplo, los champiñones también tienen otra azúcar que no está aquí, que es la trialosa, que es típica de loncos. Si un paciente tolera varios tipos de alimentos que contiene el manitol, pero el único que no tolera son los champiñones, entonces eso no haría sospechar que su tolerancia específica es a la trialosa, especialmente porque tiene una deficiencia de la enzima trialosa. Aquí tenéis el contenido en forma de algunas frutas. Como veis, el aguacate tiene tan solo sorbitol y la mora también, también se puede utilizar la mora para hacer las pruebas de provocación. Fijaros en la sandía, cuando un alimento tiene más de un subgrupo de formato, se tolera incluso el peor. Por eso la sandía es una bomba explosiva porque tiene tanto fructosa como manitol y fructano. Sin embargo, el melón sí que se va a tolerar muy bien y la mayoría de los pacientes sí que tolera una roda cocina de melón. Los oligosacáridos no se pueden ingerir en el intestino delgado ya que los humanos no tenemos las enzimas necesarias para romper su cadena de azúcares hasta su unidad de individuales que son las que se pueden absorber. Por tanto, van a pasar el intestino grueso donde van a ser utilizados como combustibles por la bacteria y como resultado de esta fermentación se van a producir gases que van a hacer que se extiendan los intestinos. Aunque esto forma parte de la digestión normal incluso de las personas sanas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas personas que tienen hipersensibilidad visceral o una alteración de la motilidad pastrointestinal entonces estos cambios sí que lo van a producir a estas personas en la psicomatología. Los vegetales que tienen más contenido en frutano son el ajo la cebolla el puerro la cachofa y los cereales que tienen más contenido en frutano son el trigo la cebada y el centeno y de los frutos secos como ya comenté los festachos y los anacardos a propósito de lo que os comenté que es importante saber el tipo de de integrancia específica que tiene la persona los festachos lo que más contienen son galacanos mientras que los anacardos lo que más contienen son festanos por lo que aunque normalmente no se tolera ni uno si alguien realmente tolera muy bien los festanos puede que puede llegar a tomar anacardos sin embargo el vistacho si no tolera los galactanos lo dudo mucho todas las legumbres contienen galactanos lo que pasa que hay algunas legumbres que las contienen más cantidad que otras por ejemplo los agarabonzos tienen más cantidad de vacinos estaquiosas que son dos tipos de galactanos que en la lenteja aunque los galactanos también se puede encontrar en las hortalizas como por ejemplo en la remolacha en la guisante en la colombarda en las coles de guselas y también la chicoria pero es que además la chicoria sí está tan mal porque no solo tiene gastanos también tiene mucha enolina que como ya comentaré más adelante la enolina es lo que produce más gases de hecho se utiliza la chicoria como fuente de extracción de la enolina la chicoria es lo que mencionará porque se utiliza la expulsión de su raíz tostada como sucediendo del café la azúcar es por el alcohol sobre todo el manitano así como la crustosa se van a absorber muy lentamente a lo largo del intestino y como van a ir avanzando van a ir atrayendo agua hasta el intestino debido a que tiene mucho poder osmótico este exceso de agua va a hacer que los intestinos se expandan y en personas que tengan precisividad visceral esta expansión del intestino la va a producir dolor tenéis que tener en cuenta que estos cambios que producen sobre el agua van a ocurrir con independencia del grado de absorción que es lo que pasa que si además estos azúcares no se han resolvido bien entonces se añade más leña al fuego porque cuando lleguen al intestino grueso y se han fermentado van a producir muchos gases lo que va a aumentar la distensión del intestino y va a provocar aún más dolor y más molestias por eso comenté de que los test de la dieta fructosa o de obeso vital realmente a mí no me valen a la hora de diseñar la dieta porque he visto en muchos casos los que no se tiene mala absorción de fructosa sobitol sin embargo sí que tiene intolerancia ¿por qué? por esta distensión que producen los vecinos el agua que atrae que si además tienen la absorción estoy de acuerdo más síntomas van a tener cuanto más unidades de fructosa tenga una molécula va a producir menos diarrea pero más gases por eso os comenté que la inulina es lo que produce más gases sin embargo cuanto menos unidades de fructosa tenga la molécula va a tener más poder homótico va a tener más agua al intestino y se va a asociar más diarrea por eso el alumno que contiene fructosa uno lo sienta más que suele producir es la diarrea la absorción de la fructosa va a depender de la concentración nominal de glucosa lo que quiere decir que va a depender de la cantidad de glucosa que se tome conjuntamente a la fructosa porque si se toma más fructosa que glucosa entonces se va a absorber a través del transportador plus 5 que funciona muy lentamente y si la dosis fuera suficientemente elevada no le va a dar tiempo a absorber la fructosa que se va a producir más fructosa sin embargo si ese alimento tiene más cantidad de glucosa que de fructosa entonces va a venir a rescate el transportador plus 2 que es mucho más eficiente y se va a absorber bastante mejor la fructosa estos poliones se absorben por difusión pasiva y su grado de absorción va a depender del tamaño del polialcólico por eso hay algunos que se toleran mejor que otros pero también va a depender del tamaño del boro del tiempo de tránsito excepcional por eso la gente que tiene un tránsito excepcional las personas que tienen un tránsito excepcional acelerado estos polialcoholes le pueden causar más problemas pero también puede estar afectado porque hay algunas antropatías como por ejemplo enfermedad celíaca y entonces también van a absorber feo estos polialcoholes se encuentran de manera natural en muchos alimentos pero también se le añaden a muchos productos industriales debido a que tienen unas propiedades industriales muy interesantes por ejemplo el solitón es muy higroscópico tiene la capacidad de retener agua y se utiliza mucho como un aumentante y por el contrario el malitol tiene justo el efecto contrario que es que no retiene nada de agua no se mezcla con el agua entonces se utiliza sus polvos como para formar una barrera física por ejemplo no sé si habéis dado cuenta que hoy en día los chicles ya no se quedan pegados al envoltorio ni tampoco los subos y es precisamente porque hoy día le añaden estos polvos un poco de manitón para evitar la guerrería que se forma al abril de subos también seguramente un año pasado los que tenéis la renuncia al solitón que habéis ido comprar un pescado y ha sentado estupendamente y otro día comprar ese mismo pescado en otra pescadería lo cocinéis de la misma manera pero sienta muy mal pues puede que sea porque a esos dispersores de humedad le hayan añadido solvitol para hacer que el pescado la superficie de pescado mantenga la experiencia de frescura podéis identificar el solvitol del alimento como E420 y el manitón como E421 hoy me voy a encender no solo en estos oscuros de alcohol pero que sepáis que hay muchos otros que pueden causar sintomatología en general deberéis evitar todo lo que acabe en alcohol otro ejemplo sería el solvitol que es el E967 o el somaltitol que es el E953 alimentos que contienen el solvitol son principalmente las frutas que contienen hueso aunque hay otras que no tienen hueso como la mora que también tiene bastante solvitol también recordaros que comenté que el maíz tiene solvitol por eso normalmente no se tolera más de 40 gramos de maíz la pera es el alimento que tiene más cantidad de solvitol seguido de la ciruela y también del botón blanco la manzana ya veremos cuando ponga las tablas que realmente no tiene tanto solvitol que es lo que pasa que sí que tiene mucho exceso de fructosa con exceso de fructosa me refiero que tiene más cantidad de fructosa que de glucosa por eso sienta tan mal y los alimentos que tiene más contenido el maritón es la colesterol y los champiñones hay otros alimentos que contienen maritón como por ejemplo la endivia pero si no toma y dosis demasiado elevada normalmente 75 gramos de endivia se tolera muy bien y que no tiene tolerancia al maritón pues va a poder tomar mucha más cantidad como ejemplo otro elemento que contiene solvitol pero si se toma una cantidad desmodelada se tolera bien es la berenjena 75 gramos se suele tolerar muy bien y si no hay tolerancia al solvitol puede tomar mucha más cantidad de berenjena la malasorción al solvitol también bastante frecuente de hecho si se toma 10 gramos de solvitol aproximadamente un tercio de la población general también incluye una persona sana van a tener molestias digestivas y si lo que se toma son 20 gramos de solvitol la malasorción pueden tener hasta 3 cuartos de la población para que podáis poner en perspectiva esta tabla una ración pequeña de fruta son aproximadamente unos 100 gramos una ración mediana entre 150 y 200 y una ración grande entre 200 y 250 gramos pues bien la cantidad de frutosa que se suele tolerar por toma es aproximadamente unos 15 gramos mientras que de solvitol tan solo se tolera unos 2 gramos por toma si os fijáis la pera lo pasa de largo el melocotón no llega a esos 2 gramos ¿qué es lo que pasa? que también tiene fructosa y entonces esa acumulación ya sí que hace que nos calemos he utilizado los colares del semáforo para que veáis de manera más visual los alimentos que se toleran mejor y peor no solo tienen en cuenta su contenido de solvitol sino su contenido total en otras formas como veis la uva se tolera muy bien la fresa y los arándanos realmente la única valla que no se tolera son las moras porque los arándanos también se suelen y se tolera bastante bien me imagino que no estoy lo suficiente loco como para tomar un zumo de manzana porque ya sabéis lo mal que sienta la manzana ¿qué es lo que pasa? que el concentrado de zumo de manzana se suele añadir a muchos productos industriales para poder tener la alegración de que ese producto solo contiene azúcar naturalmente presente en el azúcar y ahí es como estar tomando el azúcar nozana fijaros que aquí ya la ración es menos es de 20 gramos porque normalmente lo que se toma de fruta excitatada es normalmente tan solo un puñalillo las frutas excitatadas las que mejor se tolera son los arándanos las uvas pasas también se pueden tomar pero no se debe superar más de una cuchara o dos cucharadas de uvas pasas si os fijáis realmente tienen muy poco su vitol y acordaros también que no tienen apenas fructosa lo que va a limitar la cantidad de uvas pasas sobre todo a ser las cucharas aquí mira voy a dar una alegría para que veáis que realmente sí que podéis tomar memelada de fresa o de franguesa o la podéis hacer vosotros mismos con una cacerola pequeña ponéis una fresa o una franguesa partida le estéis una cucharada de agua lo suficiente para que no se queme lo tapáis y os ponéis a fuego lento esperad que se deshaga y si no yo deis un tenedor o deis un prensado de patata y luego le echéis sirope de arroz que se tolera muy bien y ya tenéis vuestra memelada de fresa casera que se tolera muy bien como comenté la uva se suele tolerar muy bien de hecho la mayoría de los pacientes pueden tomar hasta 150 gramos a ver también depende de la enfermedad que tenga la base porque si por ejemplo lo tiene un cibo a nivel muy elevado del tercino delgado entonces antes que se digiera esta azúcar lo van a fermentar las bacterias 12 personas que no van a tolerar la uva pero si no tienen un cibo tan alto seguramente se van a poder tolerar el calqui y el persimón está en amarillo no porque tenga fructosa sino porque tiene muchos fructanos aún así unos 60 gramos sí que se podría llegar a tolerar y de granada unos 45 gramos bueno se me olvidó comentar pero en esta tabla he puesto la cantidad que tiene de fructosa en relación a la glucosa porque recordaros que para que se tolere mejor un alimento tiene que tener igual o más cantidad de glucosa que de fructosa fijaros que la zanahoria la cereza está en rojo a pesar de que tiene más cantidad de glucosa que de fructosa que es lo que pensáis que tiene que hace que no se tolere o sea una artista tiene hueso esto no quiere ser vidrio de hueso si tiene hueso equivale a ser vital también fijaros bueno voy a comentar más adelante la piña en almíbar tiene 5,3 gramos de fructosa luego más adelante veréis que la piña en su jugo tiene justo la mitad 2,6 gramos de fructosa por tanto si queréis tomar piña mejor tratarme fresca o en su jugo que se tolera muy bien de hecho se suele tolerar hasta 150 gramos de piña si en su jugo es fresca el kiwi se tolera estupendamente de hecho la peza del kiwi suele tolerarse muy bien el plátano también más adelante hablaré de la importancia y el grado de maduración y también de la variedad porque por ejemplo como ejemplo de la variedad el plátano macho se suele tolerar mejor y si el plátano está firme se suele tolerar un plátano entero bueno un plátano pequeño que son los 100 gramos sin embargo si está maduro solo se suele tolerar la mitad del plátano y si está verde ya no se tolera porque entonces lo que tiene es el medio resistente que es un prebiótico estupendo porque forma muchísimos guteratos pero es muy fermentable y produce muchísimos gases por eso tampoco se le toma el plátano verde la papaya me encanta porque es una de las frutas que mejor se tolera con diferencias de hecho si me viene un paciente que tenga mucho miedo a introducir la fruta porque antes no sabía cómo se le accionara adecuadamente y cada vez que toma fruta se ponía malo pues cuando le introduzco la fruta le pido que se tome una papaya que se haga un pollo vuelta y vuelta luego le añade el tomo de la papaya baja el fuego espera que reduzca para que se forme una salsa y está riquísimo así el pollo y así para que se da cuenta de que realmente se tolera súper bien la papaya solo hay una fruta que creo que se puede llegar a tolera mejor que la papaya que es la pitaya que también se llama pitajaya o fruta de dragón como veis como veis ahora no hay pan verde 40 gramos se tolera muy bien y si no entiende la intolerancia a los costados se podría tomar el bistratero que normalmente son de 35 gramos la guayaba ¿por qué la tengo en amarillo? porque depende totalmente de su grado de maduración 15 gramos de una guayaba inmadura os pueden producir unos gases frutales sin embargo si está muy madura se podría tomar hasta 180 gramos de guayaba fijaros que es justo contrario que lo que ocurre con el plátano el plátano conforme maduraba aumentaba la cantidad de fructosa y se toleraba peor y aquí con la guayaba pasa lo contrario que conforme va madurando se va tolerando mucho mejor con la pera pasa algo así que conforme madura se va tolerando mejor no digamos simplemente que va disminuyendo su cantidad de forma pero ni siquiera así se va a poder tolerar la pera la maracolla se suele tolerar muy bien dos piecitas que son unos 30 gramos aproximadamente de cada uno se tolera muy bien la naranja también se tolera estrenamente a ver estoy hablando de casos generales si alguien tiene gastritis o enfermedad de flujo gastrointestinal o alguna otra condición pues no la va a sentar bien pero hablando de general se tolera bastante bien fijaros el mango la cantidad que tiene fructosa es bastante baja pero ¿por qué se sienta tan mal? porque no tiene apenas glucosa que facilite su absorción ¿veis? la piña en su jugo tiene justo la mitad de fructosa que lo que tenía la piña en amibas de aquí quiero resaltar el pomelo porque aunque se tolera muy bien veis que tiene más glucosa que fructosa tiene el problema de que es el alimento que interacciona más con los fármacos y como muchos vosotros estáis polimeditados mejor que no arregléis a tomar pomelo mejor tomar lima que se tolera muy bien o incluso limón lo que pasa es que la lima tiene menos cantidad de fumar se tolera hasta mejor que limón pero puede utilizar limón para liña si queréis mirad la ciruela tiene casi el doble tiene mucho más glucosa que fructosa pero ¿qué problema tiene? en guardar el hueso es solvitor la mandarina se tolera perfectamente la lima el aguacate lo tengo en amarillo porque si el arroz es suficientemente pequeña con unos 30 gramos que es como un estabo de aguacate así que se tolera bien siempre y cuando no lo acompañéis de un alimento que tenga mucha fructosa porque acordaros que el solvitor es acerva los síntomas de la ganancia de la fructosa pero si lo tenéis sentido el aguacate y queréis tomarlo lo toméis lo único que no toméis otras frutas en la fructosa en esa comida y no se pueda un aceite pequeño